hola a todos soy devoto leonardo el gnóstico no por autoridad de documentos antiguos ni por autoridad de maestros humanos sino que por inspiración de cristo que es la chispa divina interior a todos los seres y a todas las cosas y hablo sobre gnosticismo sobre panenteísmo y sobre esoterismo desde mi canal el teísta esotérico mil uno bienvenidos a mi versión personal de gnosticismo y del panenteísmo donde abraxas es dios fanes es el cristo sofía es el espíritu santo y jesús de nazaret es un maestro de sabiduría por dios abraxas por cristo fanes y por madre santa sofía que sea hecha la luz amén bien en esta ponencia quería hablar sobre la ley de invocación he hecho varios vídeos sobre esa ley o principio universal y aquí un usuario un espectador del canal plantea esta pregunta a uno de mis vídeos más viejos al número 79 que es la ley de invocación y aquí el usuario nos preguntan los hispanos nos pone este comentario excelente en donde aparece la ley de invocación algún libro y bueno yo aquí le llegué a dar este una respuesta este en la cual este no que es la magia del caos se llama el vídeo no pero ahí en este vídeo en el vídeo número 79 que es la magia del caos hice una referencia a la ley de invocación entonces la respuesta que yo le di fue esta gracias aparece en libros de la metafísica y de la actividad yo soy especialmente en un libro recopilatorio de mensajes de los maestros ascendidos que leí hace años llamado metafísica cuatro en uno de jorge hart kopf cuya edición se descontinuó pero que pero creo que también hay referencias a esa ley en el metafísica cuatro en uno original escrito por conny méndez sin embargo yo he desarrollado la idea llevándola a consecuencias más profundas el enunciado original simplemente dice así la llamada obliga a la respuesta y a eso yo agrego que aunque la entidad espiritual invocada no existe la ley cósmica envía a una entidad parecida y por eso en cierta forma los dioses falsos no existen pues algo parecido a lo invocado es atraído debido al portal que provoca la invocación sin embargo esto último es de mi propia cosecha y no está en ningún libro en mi opinión la ley de invocación es uno de los principios cósmicos más importantes de la creación saludos bueno aquí le dio like a mi respuesta o sea que la leyó bien tal cual como le respondía este usuario por eso yo me atrevo a seguir mi propio sistema personal de pensamiento porque creo en la validez de la ley de invocación verdad en el fondo todo es uno y todo es dios y cualquier camino que tomemos siempre va a tener a dios lo queramos o no aunque hay algunos caminos que son mejores que otros también es verdad eso y uno dice por ejemplo entidades semejantes a abraxas afanes y a sofía yo creo que existen en el mundo espiritual los nombres fueron inventados por los seres humanos pero entidades equivalentes al padre al hijo y al espíritu santo o al padre al hijo y a la madre divina cósmica yo creo que existen solo que en distintas culturas son invocados con distintos nombres también existen ángeles o entidades de luz muy evolucionadas existen santos o almas liberadas que fueron humanos en este planeta y que se liberaron de la rueda de reencarnaciones existen los arcontes existen los eones existen los debas los asuras existen los seres élficos los duendes existen todo tipo de almas en evolución en el universo algunas son almas liberadas algunas son almas condicionadas existen distintos niveles de conciencia siempre va a existir una entidad semejante a la que uno invoque no importa si uno se inventa un dios imaginario en su mente algo parecido a esa deidad existe en el mundo espiritual como un ser espiritual verdad y creo que estos seres espirituales son susceptibles de alguna forma a la invocación no siempre nos conceden lo que les pedimos pero yo siento yo creo que la ley de invocación es válida por eso cualquier sistema de pensamiento que uno se arme con una jerarquía espiritual cósmica propia cualquier sistema va a ser válido sin ser la verdad absoluta ningún sistema que nosotros nos armemos por ejemplo mi sistema personal yo no creo que sea la verdad absoluta pero creo que es una excelente aproximación a la verdad aunque se puede hacer de una forma distinta y también puede ser válido por eso yo sigo mi sistema propio y estoy tan seguro de mi sistema propio me baso en los principios universales y uno de esos principios universales es la ley de invocación pero el principal es el principio del todo el principio del todo el verdadero primer principio de la verdad no es el principio de mentalismo es el principio del todo y el principio del todo dice en el fondo todo es uno todo es dios me gusta dar el enunciado de esa forma aunque es enunciado desde mi propia cosecha pero bueno todo se reduce a eso verdad por eso yo sigo mi propio camino y considero que cada quien puede seguir su propio camino hace poco estaba leyendo en la página de un teósofo que sigue la antigua teosofía es decir solamente respeta las cartas de los mahatmas y los escritos de lena petrovna blavatsky descarta la autoridad de los textos escritos por annie besant charles le adviater artur powell y este elis a alis and byley verdad descarta toda esa teosofía que vino después de blavatsky para él sólo es canon lo escrito por blavatsky para mí nada es canon excepto lo que yo mismo escriba para mi propio sistema de pensamiento filosófico religioso ni siquiera lo de blavatsky es canon para mí porque para empezar yo no creo que hayan existido los maestros de sabiduría como los explicó blavatsky o sea existen almas liberadas algunas están encarnadas en el plano físico otras están en el plano espiritual pero hasta ahí digamos no creo no creo que exista la hermandad blanca en el sentido de que maestros encarnados en la tierra sean tan avanzados como los que están en el cielo y que tengan poderes sobrenaturales y que formen una especie de secta a nivel planetario para dirigir el gobierno del mundo esa idea que tenía blavatsky yo no la tengo y no se la acepto hay muchas cosas que dijo blavatsky que no les acepto y hay cosas y hay cosas que sí porque me parecen lógicas y que encajan con los principios universales y hay cosas que no como todo en la vida no para mí entonces cuáles libros son canon bueno cualquier libro que escriba yo para mí mismo es canon para los demás no pero para mí sí y después libros que son canon el vagabat guita y el evangelio según tomás y todos los demás aportan cosas buenas e interesantes pero no son canon es mi criterio personal si me lo preguntan a mí hay más libros que leer por ejemplo todos los blavatsky todos los del puente de la libertad de geraldine en 80 todos los de la actividad yo soy de gui baliard pero para mí tampoco ellos son canon para mí solamente es canon el vagabat guita y el evangelio según tomás es bueno leer los libros de blavatsky sí por supuesto tienen cosas buenas pero yo tomo algunas cosas y descarto otras digamos no en mi sistema personal el sistema de blavatsky es válido sí el de alis and bailey también es válido todo es válido para mí lo que pasa que claro nada es canon salvo el evangelio de tomás y el vagabat guita digamos no porque recuerden que para mí solamente hay dos maja avataras en la tierra avatar a su almas liberadas que bajaron para ayudarnos hay un montón pero maja avataras o vehículos del cristo cósmico solamente hubo dos krishna de brindavana y jesús de nazaret por lo tanto lo que ellos dijeron es canon hay que someterlo a interpretación esotérica pero es canon en el vagabat guita están las enseñanzas de krishna en el evangelio según tomás las enseñanzas de cristo punto esos esas dos para mí es canon lo demás aunque es bueno y hace sus aportes tomó algunas cosas y descarto otras y a todas su vez le aplica una reinterpretación esotérica entonces claro de acuerdo a la ley de invocación como yo la entiendo si yo me armo una jerarquía espiritual en mi mente imaginaria tomando dioses paganos de la antigüedad y ordenándolos como lo he hecho en mi sistema personal con cinco teofanías mayores 21 teofanías menores o mejor dicho cinco teofanías primarias 21 teofanías secundarias y 21 arcángeles abajo de las 21 teofanías secundarias bueno está bien están los siete de barra los siete de barrajas los siete arcángeles y los siete supra demonios verdad y todos están en servicio de dios perfecto en mi mente yo me armé ese esquema es válido pero si otra persona se arma una jerarquía espiritual diferente también es válido pero ni es verdad lo que digo yo ni es verdad lo que dicen los demás todo es una aproximación a la verdad en el plano físico nadie puede conocer realmente todo sobre la jerarquía espiritual puede tener una idea puede inventarse una jerarquía espiritual en su mente y puede dar resultado a sus invocaciones pero hay un velo que dios impuso sobre los seres que estamos en el plano físico para que podamos conocer siempre una aproximación a la verdad pero nunca la verdad completa es parte de nuestra prueba en el plano físico a ver si podemos deducir la verdad y poco a poco yo creo que lo esencial lo llegamos a deducir y de esa forma nos liberamos de la rueda de reencarnaciones pero la verdad completa está detrás del velo del plano físico y mientras estemos encarnados aunque podamos hacer viajes astrales no vamos a tener acceso a esa verdad completa ese es mi pensamiento entonces bueno cualquier jerarquía espiritual que uno se invente es válida por ley de invocación porque la llamada obliga a la respuesta por eso yo tengo tanta fe en mi sistema personal no porque yo crea que es la verdad absoluta sé que no lo es pero es una aproximación a la verdad absoluta en la que yo creo y para mí es válida ahí está hay gente que dice no es canon lo que dijo con y méndez no es canon lo que dijo elena blavatsky nada es canon y bueno estaba viendo esta página de este teósofo que sigue la antigua teosofía sólo la de elena blavatsky y descarta todo lo demás como cuentos imaginarios yo diría que cuento imaginario también es lo de blavatsky todo nada es canon en este plano nadie sabe la verdad absoluta ni siquiera los maestros de sabiduría que estaban encarnados en esa en la época de blavatsky y que le transmitieron algo de sabiduría a blavatsky ni ellos sabían la verdad completa estaba en el plano físico y lo que agregan los seguidores del yo soy de que se materializaban y desmaterializaban es un invento de ellos si estaban encarnados estaban encarnados y si no estaban encarnados no estaban encarnados tuviesen poderes o no tenían una parte de la sabiduría pero no toda la sabiduría entonces este seguidor de blavatsky decía que todo lo que dijo blavatsky es verdad bien es una cuestión de fe usted cree que todo lo que dijo blavatsky es verdad y usted cree que todo lo que dijeron los teósofos y metafísicos posteriores son cuentos imaginarios usted cree porque usted quiere ser literalista y seguir un canon escrito pero bueno yo lo respeto en todo el libro por malo que sea hay algo bueno también en los libros de blavatsky y bueno yo prefiero la libertad de pensamiento de blavatsky al fanatismo religioso que plantea la biblia bueno sí por supuesto en ese sentido son mejores los textos de blavatsky lo cual no excluye seguir leyendo la biblia el vagabat gita el taute king el damapada y los distintos textos espirituales de las distintas culturas pero nada es canon en un punto ni siquiera el evangelio según tomás y tampoco el vagabat gita nada es canon yo creo que lo que nos libera de la rueda de reencarnaciones es una noción de chispa divina interior pero en qué libro está escrito eso en ninguno me parece a mí que es así nada es canon ni lo que yo digo es canon para mí lo que dijo blavatsky es canon para blavatsky lo que dijo godfrey rey king es canon para godfrey rey king lo que dijo geraldine in ochenti es canon para general geraldine in ochenti lo que dijo conny mendes es canon para conny mendes y después cada uno se puede armar su propio canon y si no se lo puede armar lo inventa como hice yo pero hay un velo no obstante yo creo que lo esencial puede ser comprendido por todos pero en los detalles va a haber diferencias entre las distintas escuelas de pensamiento entonces claro la pregunta que le planteaban a este teoso fuera hay mucha información en la web verdad hay mucha información en la web hay mucha información esotérica como puedes hacer uno para iniciarse en el esoterismo con tanta información contradictoria entre sí entonces este teoso fue decía bueno palabras más palabras menos lean lo que dice blavatsky y quizás alguna canalización de una entidad que a mí me parece que es correcta que es pastor un maestro de sabiduría llamado pastor que hizo unas canalizaciones recientemente entonces decía él para mí es no lo dijo pero el tipo básicamente indicaba que para él era canon lo que dijo el en a blavatsky las cartas de los maestros de sabiduría a blavatsky solamente y algunas canalizaciones de esta entidad llamada pastor entonces él decía empiecen con esto pueden leer todo lo demás pero empiecen con esto y esto para mí es canon básicamente la respuesta de él palabras más palabras menos negaciones más negaciones menos es esa ahora si me preguntan a mí cómo iniciarse en esoterismo yo les digo miren yo empecé leyendo el equivalión pero la interpretación que yo le di al equivalión no es la que tiene el equivalión o sea yo partí del equivalión lo usé como una base para después desarrollar mi propio sistema y para mí mi sistema es canon y el propio equivalión no es canon porque el propio equivalión dice todas las verdades son semi verdades así que nada es canon ni el equivalión es canon pero bueno yo empecé con el equivalión después leí los libros de conny mendes después leí los de lena blavatsky y después leí todos los demás todo todo no le hice asco a nada hasta lo de los gnósticos cristianos antiguos que que mucha gente lo olvida y no lo considera yo también lo consideré pero no le hice caso ni a los gnósticos cristianos antiguos ni a conny mendes ni a lena blavatsky ni a tres iniciados ni a nadie sino que seguí lo que yo considero que mi cristo interno me fue inspirando y lo que entró en sintonía conmigo así es como uno empieza empieza leyendo un libro y después de todos los demás y después va armando su propio sistema pero qué libro sería canon para empezar leonardo según usted ninguno yo les puedo decir como referencia que yo empecé con el equivalión pero en realidad ninguno es canon para empezar hay gente que el equivalión lo lee después que primero lea lena blavatsky o sea es algo medio relativo y después bueno uno se arma su propio canon por ejemplo yo recién les dije para mí los dos vehículos del cristo cósmico son canon krishna y jesús y buda bueno buda también entra pero para mí no llegó a ser tan elevado como krishna y jesús entonces claro como que le tengo más afecto al vagabat gita y al evangelio según tomás que al damapada de siddhartha gautama bueno está bien pero el damapada también hay que leerlo pero qué libro tiene autoridad realmente ninguno ninguno para mí ninguno es que usted tiene que encontrar su propio camino tiene que estudiar todos los filósofos y todas las escuelas de pensamiento espiritual y todas las religiones y cuando estudia todo puede empezar por cualquier lado y cuando estudia todo se pone a meditar y cuando medita encuentra la verdad en su interior y la verdad que usted encuentre en su interior no va a estar en ninguno de esos libros va a tomar cosas de acá y de allá pero va a armar su propio sistema y bueno por ensayo y error después va aprendiendo no hay una vía segura que lo lleve a no cometer errores errores va a cometer igual por más que esté lleno de la luz del espíritu santo porque usted sigue siendo humano además recuerde cuando jesús recibió al espíritu santo en el río jordán ¿a dónde lo llevó el espíritu santo? al desierto para ser tentado por el diablo uno pensaría que cuando uno recibe el espíritu santo es llevado no sé a un castillo donde recibe instrucción de maestros de sabiduría y después con esa instrucción enfrenta la vida real no lo llevó al desierto para ser tentado por el diablo o sea que estar lleno del espíritu santo no es la gran cosa y ser siervo del dios verdadero tampoco porque la ramera Raad fue sierva de dios cuando ayudó a los espías israelitas y dios hizo hablar a una mula que fue sierva de dios ¿se dan cuenta? entonces si dios puede sacar siervos de dios de una mula y de una prostituta es como que ser siervo de dios no es la gran cosa y estar lleno de la luz del espíritu santo es bueno para algunas cosas pero no es una cosa que ¡ah! ahora soy perfecto creo en mi cristo interno ahora soy perfecto no la perfección nunca somos todos humanos y bueno uno aprende mucho por ensayo y error yo por ejemplo siempre me he manejado de forma autodidacta sin seguir a ningún maestro espiritual he leído libros pero nunca me hice discípulo de ningún maestro espiritual en forma formal de ningún maestro espiritual encarnado a eso me refiero hubo gente que se hizo discípulo de un maestro espiritual encarnado y después lo dejó y siguió su camino solo hubo gente que se quedó apegada a su maestro espiritual toda la vida y le fue bien y hubo gente que se quedó apegada a su maestro espiritual hasta que su maestro espiritual lo abusó sexualmente o económicamente y ahí abandonó a su maestro espiritual y le fue mal porque el tipo era un abusivo ¿se dan cuenta? por eso yo digo es mejor manejarse de forma autodidacta ¿cómo empezar? en el esoterismo y leyendo todo y después meditando y encontrando la verdad dentro de uno mismo lo mejor es ser un autodidacta para mí qué sé yo pero bueno distintas personas tienen distintas experiencias pero para mí lo que dijo Blavatsky no es canon uno tiene que controlar su propio canon en su interior me parece a mí ¿cuál es el criterio unificador, Leonardo? porque la verdad es una sola los caminos pueden ser muchos pero la verdad es una sola ¿cuál es esa verdad? que es una sola que en el fondo todo es uno y todo es Dios pero con eso no alcanza distintos devotos tienen que encontrar la aplicación a eso de distintas formas porque si no seguiríamos todos el Advaita Vedanta pero no, no seguimos todos el Advaita Vedanta algunos son más devotos de Shiva otros son más devotos de Madre Kali otros son más devotos de Jesús de Nazaret otros son más devotos de Krishna de Brindavana otros son más devotos de Siddhartha Gautama Buddha otros son más devotos de Kutumi otros son más devotos del Moria otros son más devotos de Mahachohan otros son más devotos del Conde de Saint Germain Son distintos caminos Otros son más devotos de Apolo Otros son más devotos de Artemisa Otros son más devotos de Baal Otros son más devotos de Astarté Otros son más devotos de Yahvé Porque Yahvé es el aspecto personal de Dios No hay que descartarlo Yahvé nos enseñó el Yo Soy Jesús aprendió el Yo Soy de Yahvé Otros son más devotos de Vishnu Otros son más devotos de Brahma Otros son más devotos de Fanes Como es mi caso Y bueno, pero La verdad unificadora es una sola Que en el fondo todo es uno y todo es Dios Ay, pero ¿qué libro dice eso? Ninguno lo dice en forma explícita El Bhagavad Gita lo insinúa El Evangelio según Tomás lo insinúa Los misterios sórficos lo insinuaban El oráculo de Delfos lo insinuaba Hombre, conócete a ti mismo y conocerás a los dioses Y al universo entero Claro, ¿por qué? Porque en el fondo todo es uno y todo es Dios Pero no te lo dice explícito Esas enseñanzas no fueron puestas por escrito Porque el devoto las tiene que intuir Entonces En la antigüedad guardaban eso medio en secreto Me parece a mí Salvo un manuscrito egipcio que dice Todo es uno Creo que es el texto más explícito que existe al respecto Y no sé si está en el papiro de una bruja egipcia Que no sé cómo se llama ese papiro Creo que es el más explícito de todos los papiros Y ni sé cómo se llama Una vez escuché una referencia a ese papiro Pero nunca lo pude leer Entonces yo entiendo La confusión de la persona cuando ve tanta información esotérica Y no sabe por dónde empezar Bueno Empiece por algo Ese sería mi consejo Pero no hay algo que sea lo mejor para empezar Su propio espíritu lo va a llevar en esa dirección Otro tipo de pregunta Que para mí es desagradable Es ¿De dónde sacaste la información para este video? Cuando alguien me pregunta eso ¿Dónde sacaste la información para decir lo que estás diciendo? ¿De qué libro? De ninguno Yo siempre aclaro que es mi versión personal de la agnosis Y que es inspiración de mi Cristo interno Entonces cuando veo preguntas así Y la respondo Bloqueo a la persona que hace la pregunta Ahora cuando la pregunta está hecha de una mejor forma Ahí sí respondo Bueno Esto lo pueden encontrar en el Isis Sin Velo Esto lo pueden encontrar en Metafísica 4 en 1 Quizás no como yo lo explico Pero de otra forma En el Metafísica 4 en 1 de Connie Méndez O el de Jorge Hartoff Que ya no se publica más Se sigue publicando el original El de Connie Méndez creo Esa fue una edición que yo conseguí en su época En el año 1996 Ahora estamos en el año 2018 Hace más de 20 años Y de Jorge Hartoff No volví a encontrar ninguna referencia En ningún lado Él hizo una buena recopilación Me acuerdo Pero bueno El original de Connie Méndez También hace referencias a la ley de invocación Pero muy por encima La explicación original de la ley de invocación Decía esto Que los maestros ascendidos Podían entrar donde los ángeles no podían entrar O sea Que si la frecuencia vibratoria del invocante Era muy baja Y la persona no vibraba en sintonía Los ángeles no podían ayudarlo Pero los maestros ascendidos sí O al revés Era que los ángeles podían ayudarlo Y los maestros ascendidos no Una cosa así Una explicación con la que yo realmente no estoy de acuerdo Yo considero la ley de invocación en un sentido absoluto La llamada obliga a la respuesta Así como está escrito Entonces para mí es absoluta No es relativa Entonces espíritus reales o imaginarios Todos son reales No hay falsos dioses Porque la ley cósmica envía una entidad parecida a la invocada Que te conceda lo que le pediste o no No importa Pero yo interpreto la ley de invocación de esa forma Pero eso no está desarrollado en ningún libro Es de mi propia cosecha Como todo lo que yo digo A veces yo siento que Atrás de la pregunta ¿De qué libro sacaste todo esto? Yo no sé de qué libro sacaste todas estas cosas Es como una forma de desautorizar Mi versión personal de la agnosis Lo cual no tiene sentido para mí Porque es mi verdad No es su verdad Y yo siempre aclaro que es Mi versión personal de la agnosis Que yo siento que me lo inspiró mi Cristo interno Entonces no hace falta citar ninguna bibliografía Es lo que yo pienso Pero igual Si la pregunta está bien hecha Yo respondo Por ejemplo una vez Una vez me preguntó una señora Yo hice un discurso sobre El Cristo cósmico y el árbol de la vida Entonces ella me preguntó Le gustó mucho el video a la señora Me preguntó de qué libro específico Saqué la información específica Para este video específico Y yo lo dije De ningún libro Saqué Lo que hice fue combinar la idea Del árbol de la vida Y del árbol de la ciencia del bien y del mal Que está en la cábala judaica Y en la cultura pagano cristiana El árbol de la vida Perdón El árbol Iggdrasil De la mitología germano-escandinava Y lo combiné con mi interpretación personal Del Cristo cósmico Con el mito del huevo cósmico Donde el cuerpo de Purusha Es el huevo cósmico en expansión Y el espíritu de Purusha Es el ser supremo Directamente Interpretando a Purusha Como un aspecto del Cristo cósmico En la cultura hindú Ya saben Purusha expandió sus mil brazos de luz Él estaba dentro del huevo cósmico Y expandió sus mil brazos de luz Y de esa expansión Surgió el universo Esa es la versión hindú Del mito del huevo cósmico Entonces uno dice Pero Purusha destruyó su cuerpo Porque su cuerpo era el huevo cósmico Sí, pero también es el universo entero En expansión Y Purusha no está muerto Porque Purusha es un espíritu Y su cuerpo es el universo Entonces yo dije El árbol de la vida El árbol Iggdrasil Es una forma de decir Que es el universo entero En la mitología germano-escandinava En la mitología nórdica Y a su vez ¿Qué es el árbol de la vida en esencia? Un diagrama de la composición del cosmos Y del Adam Kadmon Del Adam primordial Entonces dije El Adam primordial es como el Cristo cósmico Purusha es como el Cristo cósmico Yggdrasil sería como el Cristo cósmico Pero en vez de un hombre primigenio Como un árbol primigenio Y combiné todos esos conceptos En mi mente Y di una sola explicación Para el Cristo cósmico Y para el árbol de la vida Pero como una manifestación Del universo entero Donde cada esfera Puede ser Un universo en el multiuniverso O un planeta en el sistema solar O una parte de nuestro propio cuerpo Entonces yo combiné todo eso Entonces uno dice ¿De qué libro lo sacaste? Específicamente De ninguno y de todos Le puedo decir Esta parte la saqué de acá Esta parte la saqué de acá Esta parte la saqué de acá Y esta parte la saqué de acá Pero yo junté todo junto Y eso ya es de mi propia cosecha No lo va a encontrar en ningún libro Le di la respuesta en su momento A esa señora Y después ella borró el comentario Creo que no le gustó La respuesta que le di Pero así es como uno se inicia En esoterismo Uno lee todo Y después la asociación de ideas Es algo de la propia cosecha de uno Porque yo no sigo Ni el camino de Blavatsky Ni el camino del armetismo Ni el camino del gnosticismo cristiano antiguo Con el cual yo difiero Un montón de cosas Ni el camino judío Ni el camino cristiano Ni el camino hindú Ni el esoterismo de Blavatsky Ni el esoterismo de Alison Bailey Ni el esoterismo de Godfrey Reiking Ni el de Connie Méndez Ni el de, no sé Lucy Littleson No Yo sigo mi propia versión del esoterismo Y si vos estudias todas las doctrinas esotéricas En un punto todas se contradicen entre sí Ni siquiera se ponen de acuerdo con la idea De que en el fondo todo es uno y todo es Dios Ni siquiera se ponen de acuerdo En que ese es el camino de salvación No se ponen de acuerdo en nada ¿Y eso está bien o está mal? Para mí está bien Hay libertad de pensamiento Y hay muchos caminos que llevan a la cima de una montaña Y no solo un camino Y tenemos que aprender a ser tolerantes con los distintos caminos Pero yo entiendo que al estudiante esotérico Eso le causa cierta confusión al principio Me salí totalmente del tema de este video Pero todo está relacionado con todo Por eso hay que saber un poco de todo A eso voy Entonces Claro, yo entiendo la confusión ¿Por qué libro empezar? Porque hay mucha información y es contradictoria entre sí Empiecen por cualquier lado Pero no se enganchen con nada Si quieren algo más canónico Que digan una sola doctrina y una sola verdad O siguen a un solo maestro O se hacen católicos Los católicos, miren Tienen una iglesia Que tiene seres en todas partes del mundo Tienen templos Tienen una jerarquía sacerdotal Tienen un catecismo Que a su vez tiene un credo El credo de los apóstoles Donde todos los católicos se ponen de acuerdo En el mismo credo y en el mismo catecismo Quizás un católico es devoto de San Roque Y otro católico es devoto de San Pedro Y otro católico es devoto de San Pablo Y otro es devoto de la Virgen de Satanudos Y otro es devoto de la Virgen de Guadalupe Hay variedad dentro del catolicismo Pero el canon es uno solo Difícilmente se confundan si estudian catolicismo Hasta tienen un lugar donde ir a rezar Tienen un templo Tienen un montón de templos en todas partes Generalmente frente a la plaza pública de cada ciudad Hay una iglesia Hay un templo Ahí hay unificación Pero en el esoterismo en sí no hay unificación Hay separación Y en la antigüedad era igual Cada maestro gnóstico iba por su parte Y capaz contradecía a otro en las ideas de otro Y otro en las ideas de otro Que se yo No hay un canon Dentro del esoterismo Sí dentro de la iglesia católica Pero en el esoterismo Lamentablemente O afortunadamente Depende del punto de vista No hay canon Nunca lo hubo Ni lo va a haber Pienso yo Bueno Les quería compartir un poquito de esto Porque Hablé un poco de la ley de invocación Como la interpreto yo Y toqué otros temas un poco más profundos Y este teósofo que seguía la antigua teosofía Claro Él seguía su canon Pero para mí Eso Tampoco está bien O sea Cada uno tiene que encontrar su propio camino No seguir un maestro Literalmente El verdadero gnóstico para mí Lea a todos los maestros Y después desarrolla su propio camino Y al final eso es lo más útil ¿Y quién se hace cargo si comete un error? ¿A quién le reclamo? A usted mismo Así es el esoterismo Hay libertad de pensamiento Cada uno puede ir por el lado que quiera Pero al mismo tiempo También hay sectas Hay cosas buenas Hay cosas malas Como todos lados Al final uno se tiene que manejar uno mismo Y si es de principio Mejor aún Y nada es canon Usted puede armar su propio canon Lea todo Examine lo bueno Retenga lo bueno Y absténgase de todo mal Todo escrito es bueno para aprender y para enseñar Pero finalmente Yo no sigo ningún escrito Yo me sigo a mí mismo Y creo que cada uno tiene que hacer lo mismo Tiene que seguirse a sí mismo Bueno La ley de invocación Y el seguirse a sí mismo Es la conclusión Que les puedo dar Bueno Quería compartir estas reflexiones con ustedes Y de paso Hacer un video Para responderle a este usuario Quizás más de lo que me preguntó Pero bueno Como todo está relacionado con todo No está de más la explicación Me parece a mí Bueno Muchas gracias a todos por escucharme Y un saludo Para todos Ah No me quiero olvidar Paz a todos los seres Muchas gracias a todos por escucharme Y un saludo Para todos Gracias 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 Gracias